¿Qué pensabas? Yo solo fui culpable de darte amor Y entregarte lo que me pedías Te creía Hoy te pido por favor Vuelve a tu nido Que no puedo ya soñar Si no siento tus besos Tú eres mi media naranja Tú, la mujer que yo soñaba Tú, sabes bien que si me faltas Ya no puedo seguir viviendo Tú, eres mi media naranja Tú, la mujer que yo soñaba Tú, sabes bien que si me faltas Solo voy a seguir sufriendo Tú, te olvidaste de que yo existo A pesar de todas mis llamadas, me ignorabas Yo solo quiero saber que te hice, la razón de esta despedida ¿Qué sentías? Hoy te pido por favor, vuelve a tu nido Que no puedo ya soñar, si no siento tus besos Tú eres mi media naranja, tú la mujer que yo soñaba Tú sabes bien que si me faltas, ya no puedo seguir viviendo Tú eres mi media naranja, tú la mujer que yo soñaba Tú sabes bien que si me faltas, solo voy a seguir sufriendo Oh 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 Tú eres mi media naranja Tú, la mujer que yo soñaba Tú, sabes bien que si me faltas Ya no puedo seguir viviendo Tú, eres mi media naranja Tú, la mujer que yo soñaba Tú, sabes bien que si me faltas Tú, solo voy a seguir viviendo Oh, 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 oh